Hace unos minutos el Ministerio Público dio una conferencia de prensa respecto a este tema naturalmente y es Carla Mejía quien dio cobertura. Adelante Carla. Así es, gracias. Buena tarde. Justamente acaba de terminar la conferencia de prensa del Ministerio Público donde daban los detalles de estos allanamientos que se realizaron desde muy temprano. Tienen 12 órdenes de captura y hasta el momento van 7 aprehensiones. Gerson Alegría, que es el jefe de esta UPC, nos va a comentar un poco sobre estos detalles. Licenciado, ¿cómo es que empieza esta investigación? Claro, muy buenos días. Como Ministerio Público recibió una información de una estructura criminal que trabajaba en el área de Guatemala. Esta denuncia fue presentada por embajada de los Estados Unidos a través de ICE, quienes nos manifiestan de que esta estructura transportaba droga con destino a Estados Unidos. Al establecer esto, pues se realizan las investigaciones y se logra establecer el modo de operar por parte de estos integrantes. Se establece que, pues, al momento de transportar la droga, la realizaban desde el área de Oriente hasta el área de Frontera Mexicana y asimismo de la misma forma realizaban acciones para devolver el dinero producto de este ilícito. A través de ello, pues, el día de hoy se realizan 30 allanamientos para lograr establecer y aprender a las personas que están relacionadas. En este caso también recordamos que el año pasado, el 25 de enero, hubo un crimen, ¿verdad?, en el 2020. Entonces también tiene que estar relacionado con este caso. Dentro de lo que hemos logrado establecer con el estudio de esta estructura criminal es que ellos participaron al darle muerte a tres personas, las cuales, pues, le dieron muerte con arma de fuego. Así también, uno de los hallazgos que logramos presentar es la obtención y la incautación de 800 mil dólares en su momento, que se logró establecer que era producto del ilícito que se había entregado en territorio mexicano. ¿También hay un antejuicio en este caso? Sí, a través de esto, pues, se logra establecer, pues, una posible participación del alcalde de Ipala. Entonces, el Ministerio Público solicita el antejuicio para que se le despoje de la inmunidad y poder continuar con la investigación. Perfecto, gracias, licenciado. Obviamente, esto empezó desde muy temprano. Ahorita continúan los allanamientos porque, como les mencioné, son siete los capturados, faltan los otros y también se están allanando las viviendas. También se vio que habían bastantes vehículos, dinero. Todo esto es un operativo que va para largo, pero ya los detalles nos lo mencionó el licenciado Alegría. Continuamos con ustedes. Y estamos de regreso. Gracias por estar en compañía de Noticiete. Y se inicia ya el proceso de vacunación al personal de primera línea en Ixtahuacán, San Marcos. Es nuestro compañero Joel Navarro quien nos informa. Adelante. Lanzan primera jornada de vacunación a empleados del Centro de Salud del municipio de San Miguel, Ixtahuacán, San Marcos. El primero en vacunarse fue el enfermero Marconi Domingo. En el primer día de la jornada de vacunación contra la COVID-19, lanzando el día de hoy con la presencia de autoridades municipales y de salud en el municipio de San Miguel, Ixtahuacán, San Marcos. Es buena, ¿verdad?, la vacunación y pues que esperamos como, y los invitamos como personal de salud a que al momento de ya tener la vacuna para la población en general, pues se permita que se administre, ¿verdad? Porque es algo bueno, pues, prevención para las personas que, pues, que gracias a Dios esta enfermedad no nos afectó, pues, y cómo también se va a estar administrando a las personas que les dio también la enfermedad, ¿verdad?, para esto aumentar su nivel de defensa. Con un control estricto, el personal de salud y comadronas se vacunaron contra la pandemia de la COVID-19. Primero les tomaban la temperatura y después lavarse las manos. A continuación, pasan al área de vacunación en donde firman un oficio y les inyectan la vacuna para luego esperar media hora. Conociendo la reacción del cuerpo a la vacuna, pasan a la farmacia para luego retirarse. Pues, sí que, ¿verdad?, la invitación queda al momento de que se haga presente la vacuna aquí con nosotros para la población en general, ¿verdad?, para invitarlos a que todos se la administren. Las personas que tienen temor, pues, yo las invito, ¿verdad?, a que se la administren. No es algo malo, en vez de eso, ¿sabes?, es beneficioso para la salud de nosotros. Imágenes de Omar Pérez, reportó en San Marcos, Joel Navarro. Gracias, Joel, por brindarnos esta información y, por supuesto, las imágenes desde San Marcos. Y continuamos dando un viaje en los departamentos. Ahora nos vamos a trasladar hasta San Marcos con nuestro compañero Carlos Barrios. Él nos habla acerca de cómo se realiza la cadena fría para el traslado, precisamente, de las vacunas desde la capital hacia los departamentos. Adelante con estos detalles, por favor. La cadena de frío está interconectada con equipos de refrigeración que permiten conservar las vacunas a las temperaturas recomendadas para mantener su potencia. Para cumplir con las normas, se necesita del servicio de energía eléctrica. En varios municipios del departamento de San Marcos se tiene el problema para poder almacenar las vacunas. Tal es el caso del municipio de Tajumulco, que tiene inconvenientes con el suministro de energía eléctrica en las diferentes comunidades. Ya más de un mes sin el servicio y, pues, tenemos gente que necesita ese servicio, principalmente los centros comunitarios de salud, que tienen que buscar la forma como tener sus vacunas congeladas. Tengo casos de algunos enfermeros que se han ido a México, a Unión Juárez, a congelar sus productos, ¿verdad?, porque sus medicamentos para poder vacunar a niños, niñas, y consideramos que se violenta el derecho, ¿verdad?, de la gente. De igual manera se tienen problemas para resguardar las vacunas en el municipio de Maracatán. Pues hoy tuvimos una reunión con el centro de salud porque se inicia precisamente la vacuna de COVID y nos mencionaban directamente que todo el tema de la vacuna la están almacenando directamente en el centro de salud de Maracatán, pero tampoco cuentan con los refrigeradores o los espacios suficientes para poder almacenar todas las vacunas de 72 comunidades que mantienen generalmente en esos refrigeradores en esa área. Y esto nos queda un conflicto porque nosotros como municipalidad tenemos que apoyar con refrigeradores, con aparatos específicos para almacenar estas vacunas. Para solucionar el problema, integrantes de la mesa de diálogo realizarán un recorrido para verificar si verdaderamente existen daños en las líneas de conducción. Así lo afirmó Luis Carlos Velázquez, gobernador departamental, después de una reunión que sostuvieron con diferentes sectores. Y pues se llegó a la conclusión de que se necesita verificar todo el ramal, toda la línea principal para poder establecer cuál es la falla. La empresa argumenta que hay una falla pero no saben dónde está para poder restablecerla. Entonces nosotros vamos a hacer toda la coordinación correspondiente en este momento con los altos mandos de la Policía Nacional Civil y del Ejército y obviamente los alcaldes para poder darle acompañamiento. Son 17 municipios del departamento de San Marcos que tienen problemas con la empresa, por lo que continuarán el acercamiento para buscar una solución pacífica al problema. Reporta desde San Marcos, Carlos Barrios. Gracias Carlos por esta información. Y esta tarde arriba al país la primera dotación de vacunas del sistema COVAX. Es Jensi López desde el aeropuerto internacional La Aurora quien nos habla acerca de los preparativos para la recepción de las mismas. Adelante. Hola Eli, buenas tardes a la audiencia de Noticiete. Será a las 15 horas de este día cuando arribe un lote con 81 mil 600 dosis de la vacuna contra el COVID-19 a la aduana del aeropuerto internacional La Aurora. Esta vacuna que Guatemala compró por medio del mecanismo COVAX fue desarrollada por la farmacéutica británica AstraZeneca y la Universidad de Oxford. Recordemos que este es el primer lote que ingresa procedente de esta adquisición realizada por el gobierno. Recordemos que las autoridades guatemaltecas solicitaron a COVAX un total de 6.74 millones de dosis de la vacuna contra el COVID-19 para poder inmunizar a la población guatemalteca según el plan de vacunación. Autoridades del Ministerio de Salud desembolsaron 2.7 millones de quetzales para esta compra. Recordemos que el dinero proviene precisamente de los recursos aprobados en la ley para el financiamiento y adquisición de las vacunas contra el COVID-19. Esta propuesta incluye una presión presupuestaria de 1.500 millones de quetzales para poder hacer dicha compra. Luego de que las vacunas ingresen a nuestro país, serán trasladadas al Centro Nacional de Biológicos en la zona 11 capitalina. Julia Barrera, portavoz del Ministerio de Salud, indicó que estas serán resguardadas y se iniciarán a distribuir según el avance del Plan Nacional de Vacunación. Recordemos que con esta dosis se espera finalizar con la fase 1 que incluye a personal médico, cuerpos de socorro, personas que se encuentran en asilos. Según algunas publicaciones científicas, esta vacuna se puede almacenar a la temperatura de un refrigerador, es decir, de 2 a 8 grados centígrados. Se aplica en dos dosis con intervalos de hasta 12 días vía intramuscular en el brazo. En cámara, José Cotzahay, con este reporte regreso a Estudios Centrales. Escuchen ustedes porque la mayoría de los migrantes repatriados son menores no acompañados que sufren todos los tormentos que se dan en estos viajes. El retorno de inmigrantes guatemaltecos continúa. En ese sentido es importante destacar que no solamente es de Estados Unidos, sino también de México. Y también es importante destacar otro de los puntos, y es que muchos de los que son retornados son menores no acompañados, es decir, que no viajaban con algún adulto con ellos. La Secretaría de Bienestar Social, como ente rector de servicios esenciales, le brinda la atención a las niñas, niños y adolescentes migrantes no acompañados. En ese sentido, pues de enero a la fecha han retornado 434 niñas, niños y adolescentes migrantes no acompañados, de los cuales la mayoría de ellos son provenientes de los Estados Unidos mexicanos. En ese sentido, pues nosotros tenemos dos albergues que atienden niñas migrantes no acompañadas. Lo atendemos en conjunto con la Procuraduría General de la Nación, como usted lo ha mencionado. Una coordinación previa con el Ministerio de Relaciones Exteriores, previo al retorno de las niñas, niños y adolescentes, y con el Ministerio de Salud Pública y Asistencia Social también, al momento de realizarles la prueba COVID-19 y el Instituto Guatemalteco de Migración en todo el proceso del control migratorio de las niñas, niños y adolescentes. Entonces, actualmente en esta semana recibimos aproximadamente 25 niñas, niños y adolescentes el día martes, de los cuales al albergue Nuestras Raíces Guatemala, de los cuales la mayoría pues ya fueron reunificados porque es un lapso de 72 horas el proceso administrativo. Entonces, aproximadamente se encuentran ocho niñas y niños en el albergue a espera de su reunificación familiar. Bueno, la tarde con 50 minutos y hoy inicia la temporada de incendios forestales en nuestro país y precisamente tenemos una nota al respecto porque el equipo de bomberos forestales ya se está preparando para afrontar y sofocar incendios que puedan producirse en bosques. Los 10 elementos de la Brigada de Bomberos Forestales, BRIF-UA, ha estado trabajando por todo el año, pero en el mes de marzo, que es la temporada de incendios forestales por la llegada de verano y es por ello que el equipo está alerta. El número de teléfono es el 119, por favor, para que lo tomen en cuenta, el 119 para que los pobladores puedan reportar incendios en esa región, sobre todo en Chimaltenango, Zacatepeques y Escuintla. Por favor, muy atentos al 119, reportar cualquier incendio para que los elementos de la Brigada de Bomberos Forestales, BRIF-UA, puedan llegar a tiempo y sofocarlo en su momento. Y con esta nota a nivel internacional nosotros nos despedimos de ustedes. Gracias por acompañarnos. Les deseamos una buena tarde. Que estén bien.